Bueno, vamos a empezar el repaso de la tabla. Vamos con Valery. 8 por 10, Valery. 80. Muy bien, Guito, 8 por 9. 8 por 9. Acuérdense de los invitados que fueron a la fiesta de Blancanieves y del Príncipe. ¿Cuántos invitados fueron? 72. Profesor, ¿se lo dijo Gael Menet? Yo le pregunté a Huguito. Perdón, profesor, es que no me di cuenta que mi micrófono estaba abierto. Pero Huguito tampoco ha estado. Entonces preguntémosle a Dome cuánto es 8 por 8, Dome. ¿Cuántas flores habían alrededor de la cajita de cristal en el cuento de la Blancanieves? Dome. Usted se demora en contestar. Me está diciendo no se las tablas. 4. Si contesta rápido, yo voy a saber que sí sabe. Si se demora en contestar, significa que no sabe. Vamos. Adelita, 8 por 7. 8 por 7 es... Acuérdate cuánto calzaba la Blancanieves. No, es 46. A ver, Adelita, acuérdate que la Blancanieves tenía un pie grandote. ¿Te acuerdas cuánto calzaba? 8 por 7 o 7 por 8 es lo mismo. Si no me acuerdo cuánto es 8 por 7, de pronto ahí recuerdo cuánto es 7 por 8. 46. 46. ¿Quieres dejar vivo? Le sopló. A ver, Adriánita, cuánto es 8 por 7. Hagámosle un recuerdo a Adrián. Adrián. A ver, Dana Lagos. 56 era. Por supuesto. A ver, Danita, por favor. Creo que quiere que le ponga un 0 a mi amiga. Adelita, Adelita, ¿recuerdas cuánto es 8 por 6? Sí, creo que es 48. Muy bien, Adelita. Mailen, 8 por 5. Acuérdate en el cuento de la tabla del 8 de Blancanieves. ¿Sabes qué te llamaron cuántos granitos de arroz? Mailen. 40. 40, muy bien. Dieguito, 8 por 4. 32. Así tiene que contestar. Así, apenas la profe le pregunta, ya Dieguito respondió. Así tiene que contestar. Muy bien, Dana, 8 por 3. 24. Ismael, 8 por 2. Perdón, Martín. Martín no está. Entonces, vamos con Scarlett, 8 por 2. Scarlett. 8 por 2 es 16. Bianca, 8 por 1. 8. Vamos con la tabla del 7. Vamos con la tabla del 7. Vamos con la tabla del 7. Crack, Crack, presenta. Vamos. La tabla del 7. 7. 7 por 1. 7. 7. 7. 7. 7. 7 por 2. 7 por 2. 7 por 2. 7 por 2. 7. 7 es igual a 21. 7 por 4. 7 es igual a 23. 7 por 6. 7 es igual a 24. 7 es igual a 24. 7 por 8 46 7 por 9 63 7 por 10 70 Muy bien, ahora sí, voy a preguntar Voy a preguntar Bianca 7 por 10, ¿cuánto es? 70 Ismael, 7 por 9 63 Rachel, 7 por 8 46 Acuérdate, acuérdate Rachel, 7 por 8 7 por 8 Es la tabla de los animalitos De los viejitos Acuérdate que por ahí Mientras los animalitos viejitos Caminaban en el bosque Habían unos ladrones Y Era papá y la hija ¿No es cierto? ¿Cuántos años tenía el ladrón? 42 No, acuérdese Acuérdese Vamos a hacerle recordar Jonás, ¿cuánto era 7 por 8? 7 por 8 Es igual a 56 Ok ¿Cuánto ha sido? 7 por 8 Yo le dije 56 A la primera Yo te escuché 46 Yo te escuché 46 Yo te escuché 46 Yo te escuché 46 Bueno Ok, muy bien Jonás, 7 por 7 7 por 7 Es igual a 49 Ok, Gael 7 por 6 7 por 6 42 Muy bien Daniel 7 por 5 35 Emily Micaela 7 por 4 28 A ver Emily Micaela ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Benjamín 7 por 3 21 Gracias Soy yo Ana Paula Ana Paula 7 por 2 7 por 2 Son 14 Samantha 7 por 1 7 ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy?